bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place estamos viendo imágenes de arc 2 bueno del trailer de arc 2 que se espera para el 2022 no sabemos en qué mes pero bueno conociendo a estudios wildcard que es el que desarrolla este juego muy posiblemente sea para 2023 sabemos que atrasan mucho los lanzamientos y bueno es un problema no sé si otros estudios tienen el mismo problema pero este es costumbre de retrasar las cosas una o dos veces cada vez que hay un lanzamiento pero bueno nosotros hemos estado mirando en otros vídeos este trailer y hemos sacado cosas para ahí entendiendo por dónde va la historia y para ahí entendiendo lo que nos vamos a ir encontrando en este juego muchas personas dicen que aquí no hay nada que simplemente es un trailer y tal que no tiene mayor importancia pero no sabemos que estoy wilker le gusta esconder cosas le gusta y jugar un poco como fue el caso del longling que aparecía el sobreviviente ahí sobre un arma que todavía no sabíamos lo que era y estaba decapitado luego supimos que el longling bueno nos tomaba el control de nuestra cabeza y bueno eso quizás nos hace perder un poco la cabeza y por ahí no está dando esa pista también con el boy will no lo decía ayer en un comentario de ronston gamer que es un suscriptor del canal que las alas del boy will son muy parecidas a la vela que tiene el oversight que quizás sea matando a uno de estos weaver que obtengamos una de esas alas para fabricarnos el oversight y bueno mirando las alas de uno y la vela del otro si aparentemente coinciden y aparentemente podría ser así él lo decía un poco al estilo las vejigas del de las bolsas de gas de extinción donde los gaba de verdad donde obtenemos la vejiga y podemos hacer ese globo sonda para poder enviar cosas bueno pero para eso no estamos aquí eso era un ejemplo de que estudio wilker le gusta esconder cosas en estos en estos tipos de trailer e imágenes y bueno aquí creo yo que la principal cosa que hay escondida está en las pinturas rupestres lo dije ya hace mucho tiempo así que vamos a hacer un primer análisis de esas pinturas rupestres e intentar ver un poco qué es lo que hay allí escondido seguramente habrán más vídeos luego de esto porque vosotros tenéis muy buenas teorías tenéis ideas de cosas que a mí no se me ocurren y entre todos vamos puliendo y vamos sacando y nos vamos entreteniendo mientras llega y no llega este arc 2 así que este es el primer análisis que se va a hacer aquí en el canal así de lo que yo he podido ver y luego en los comentarios me va a ir diciendo cositas y eso y quizás más adelante hagamos un segundo y hasta un tercer análisis de esas piedras porque seguro que esconden muchas muchas cosas vamos a verlas entonces estas piedras lo decíamos ya hace tiempo los primeros vídeos que hacíamos de art 2 que como que van contando una historia una historia algo que va ocurriendo poco a poco hasta llegar a un punto a un punto donde vemos otro tipo de seres que son estos seres del trailer es que no cabe duda que son que son ellos mismos pero bueno vamos a empezar entonces con el análisis lo primero que hemos hecho es dividir en dos a la primera piedra porque tenemos hay un enfrentamiento de personas uno que vienen desde la izquierda hasta la derecha y otro que vienen de la derecha hasta la izquierda ese eje más o menos coincide con el centro del obelisco y bueno tenemos a la izquierda de sus pantallas esas personas que están pintadas como con un color así celeste azul de color de elemento bueno vamos a decir de ese color que sabemos que representa la ascensión que es el color bueno y del otro lado de la derecha tenemos ya un color más rojizo más morado las personas que están allí son más moradas y como que se van volviendo un poco más moradas eso representaría a la parte mala a la parte contraria pero de la mala para seguir entendiendo esto tenemos que tomar como que hay varias renglones vamos a decir vamos a tomar ahí como que hay varias divisiones teniendo en cuenta dónde están paradas estas personas y los animales vamos a verlo bien aquí tenemos hechas las divisiones vale tenemos varias divisiones en amarillo y algunas en rojo vamos a mirar por debajo de la línea roja inferior y vemos a la derecha de lo que sería la parte buena vamos a decir la parte más celeste que hay unas manos unas manos como que quieren alcanzar algo intuimos que quiere alcanzar lo que está por encima de la línea roja que está más arriba ese algo es ese círculo que hay ahí arriba que está por encima de los obeliscos tiene una parte como que forma parte del obelisco pero está por encima del obelisco será la ascensión si muy posiblemente sea la ascensión algo que está por encima del sistema algo que está por encima de los obeliscos pero entre medias entre medias hay una guerra una guerra hay un enfrentamiento entre estos dos bandos y bueno no lo cuenta como como a renglones no ahora después veremos por qué está chile hay no lo cuenta como a renglones vemos entonces la parte más inferior donde aparece esa supuesta helena con el parasaurio y bueno vemos ahí que hay animales o sea animales conocidos hoy un rex y un parasaurio vemos que la gente está armada con lanzas a la de a la izquierda de la pantalla y a la derecha están montados están montados en endinos vale éste están enfrentando vemos que unos son un poco más primitivos dentro de lo que es el juego y otros ya tienen un rey ahí están montados o también podría hacer un youtube quizás porque aparentemente tiene como como plumaje no parece un youtube también vale a medida que sumimos al siguiente escalón vemos más o menos lo mismo las personas que están a la izquierda han ganado esa posibilidad de ir montados en animales vemos que hay la gente que está montada en un track en un tricerat top y a la derecha vemos que esa gente como que ha perdido esa capacidad de montaje y si está usando armas primitivas como que ha cambiado la película un poco no están usando armas primitivas pero estas armas primitivas son diferentes ya son otro tipo de armas vemos también ahí como que hay un chamán y otro personaje como que está de frente ahí que no sabemos qué es lo que hace dentro de qué función cumple dentro de ese grupo pero si los vemos como que han perdido esa capacidad si observamos bien esos otros personajes son un poco más gruesos y están pintados más de rojo es el que tiene el arma y rara cómodo con dos cuernitos que yo le digo el chamán y el otro que es un poco como que está ya mandando no es un poco como el jefe son diferentes a estos otros personajes que están de su lado de su bando que son más tipo humanos que van con lanza y tal por eso es como que ha aparecido una raza ahí como que aparece una raza que que manda que tiene cierta influencia sobre los humanos pero del que están del lado corruptos a nivel del lado de los malos luego más arriba viene una parte donde no hay humanidad están los animales solos y no hay no se ven humanos en ese en ese escalón de ahí no se ven humanos y más arriba aparecen estos seres estos seres ya luchando luchando con la humanidad con los humanos están del lado malo vamos a decir ahí arriba están los seres no sabemos si son esos seres de abajo que han evolucionado para convertirse así en esa especie y están luchando y como que le ganan y se cruzan al otro lado y han dominado también a la parte buena o por lo menos ya no queda humanidad normal o quedan muy pocos eso es lo que más o menos veo yo en este cartel que ha pasado ahí en la zona donde está hlna y el estego y el pronto bueno no sabemos si se han extinguido si representa que hay una extinción de la humanidad ahí y luego como que han vuelto y se han encontrado con estos seres no sabemos exactamente ahí que lo que ha pasado porque está hlna justamente ahí en medio de todas las piedras de todo te cuento bueno puede ser porque haya sido la que contó la historia a las personas que han pintado de estas piedras o porque es la principal guía para alcanzar ese destino que está por encima de los obeliscos se ve que hubo un enfrentamiento entre personas en un momento dado llegó como otra raza que tomó a un grupo de personas y la está mandando la está haciendo enfrentar aún más y bueno esa otra raza se convirtió en los ogros esos que vemos aquí en el trailer serán por corrupción o por lo que sea y esos ogros han logrado han logrado doblegar a la raza humana incluso como vemos como que se pasan al otro lado de la línea esa que sería como como el equilibrio no logran pasar el lado morado del lado malo como que logra pasar hasta el lado más celeste que sería el lado bueno por qué digo que logró pasar y no han aparecido también esas personajes del otro lado porque siguen andando en ese sentido en ese sentido de derecha a izquierda como que han ido invadiendo y cada vez quedan menos personas eso es lo que lo que intuyo y es lo que creo que nos enseña el trailer donde vemos que santiago y su grupo intenta escapar a todas costas la costa costa se intenta escapar a toda costa de de esos de esos ogros aunque lo enfrenta bastante bien intentan escapar para meterse dentro de esas ruinas de esas cuevas donde están restos de la nave de la colonia y donde él puede programar una simulación y meterse allí y donde podrá estar a salvo de ellos luego nos queda la piedra de la derecha bueno la piedra de la derecha yo creo que representa un poco la ascensión la ascensión esa que se alcanza a través de la piedra esa que se encaja en los implantes la piedra que encuentra elena y se y se la encaja y ya empieza como a ascender y ver cosas ver el hombre de luz y todo eso no eso lo saco por esta nota de elena en extinción donde aparece justamente una imagen muy parecida a esa donde las personas quieren alcanzar esa esa piedra que está ahí flotando esa piedra ese artefacto que se encaja en el implante también otras personas han pensado que este anillo puede ser un anillo de la nave de la colonia o incluso ser el anillo que vemos en el bioma oceánico de ar génesis parte 1 que en un principio pensamos que la nave la colonia y después resultó ser muy diferente no sabemos qué es no sabemos qué es lo que representa exactamente ese anillo este fue el primer análisis de las piedras de arc 2 esperamos que haya varios comentarios ahí dando vuestras teorías y demás para hacer uno próximo con nuevas teorías o ampliar ésta nosotros nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte darle me gusta y compartir este para que llegue a más personas nos vemos en el próximo vídeo de ryker place adiós amigos hasta la próxima ah 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 ah